5 insultos que tendrán más peso en generaciones futuras A su pinche madre, los insultos, un insulto es un término, expresión o opción que el emisor utiliza con la intención de ofender a otro individuo o colectivo Joder en mis épocas, de niño pendejo, cuando un chamaco te sacaba la lengua, sin duda, era una declaración de guerra para nosotros, pero eso no se compara con lo que verás aquí a continuación Número 5 Este insulto, no es nada agradable, pero parece ser el más serio de todos, y hará ver a tu padre o madre, como todo un pelotudo, y es, tu papá usaba el gol, y zzzzzz Como argumento, bastante fuerte la verdad Número 4 Este insulto, solo es para mujeres y es, exclusivo, si ya saben a lo que me refiero muajajaja, y es, a tu mamá le decían la compañere Bastante doloroso sin duda alguna Número 3 Este insulto, no es en realidad un insulto, porque nunca lo fue xd, pero es bastante fuerte para decirlo a tu mamá la pelotuda, y es, tu mamá decía, cifas como insulto, muajajajaja Número 2 Este insulto, puede lastimar a cualquier persona de todo el mundo, porque tiene la probabilidad que tu madre o tu padre lo hayan sido alguna vez, y es, tu mamá Le metía dinero al Free Fire, sin duda el mejor insulto hasta el momento Número 0 Este insulto se lleva el último puesto, porque se me olvidó ponerlo y también es el más imposible que pase y a la vez doloroso, pero eso me importa un carajo xddddd, y es, al menos mis padres siguen juntos, weaa porque son así muajajajaja, por favor saqueme de latinoamerica Joder, muajajaja, si el video te gustó, dale like, y si no te gustó, pues dale dislike, y nos vemos, hasta la próxima, cuando regrese mi papá de comprar sus cigarrillos, weaa.